Buenas noches, como estamos aquí para aclarar sus inquietudes y en esta ocasión, esta semana nos llama mucho la atención. Muchas preguntas que hemos recibido en el correo del noticiero preguntando qué cosas tienen que tener en cuenta una madre al momento del parto. Es importantísimo saber que al momento del parto tienes que organizarte con tiempo unas semanas antes y preparar todo. Para la madre siempre recomiendo que tenga a mano los indumentos necesarios a la hora de lactar. Tienes que llevar una ropa cómoda, tus pijamas, brasiel para amamantar al bebé, pezonera, extractor para que te ayude en el proceso de la lactancia. Para el bebé lo número uno y lo más importante en el momento del traslado hacia la casa es que tenga asegurado el carro en el que se va a trasladar el bebé. Posterior a eso te recomiendo que para el bebé lleve mantas, sábanas que no tengan detergente muy fuerte, que sean lavadas con un detergente para beber específico para los primeros días de la semana. Después de esto te recomiendo que acudas a tu pediatra en una visita prenatal para que hablen acerca de cosas importantes que se le realizan al bebé, como son las vacunas de primera semana, los screening que se le hace al momento de nacer. Dentro de los screening que te recomiendo que le realice a tu bebé al momento de nacer tenemos el screening neonatal y el screening auditivos, que son pruebas que se hacen de manera protocolar al momento de un bebé sano. Y también es importante aclarar que durante las primeras semanas es necesario administrar dos vacunas al bebé recién nacido. La vacuna que se administra en las primeras semanas es la vacuna de la hepatitis B y la vacuna de la BCG que cubre contra la hepatitis B, obviamente la primera vacuna y la segunda es la BCG que cubre contra la tuberculosis. Es importante que estas vacunas se administren durante los primeros 15 días de vida del recién nacido porque posterior a eso la segunda dosis de la hepatitis B le toca el segundo mes y si el bebé no se le administra durante la primera semana se queda sin una dosis de la hepatitis B que por lo general cada bebé tiene que tener su esquema completo de vacunación. Por lo demás todo va a surgir durante la marcha. Es importantísimo recordar que dos semanas antes tiene que preparar el equipaje tanto para ti como para el bebé y importantísimo no olvidar hacer una consulta prenatal con tu pediatra que va a recibir tu bebé. Es cuanto y que tengan buenas noches.